La bacteria es una bacteria muy vieja, de hecho puede ser una enfermedad como la escarlatina, que la conocen nuestras abuelas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pasa sangre y cuando impactan otros órganos, es cuando da la forma de enfermedad invasiva, que es una forma muy grave y que lamentablemente fallece en el 20 al 30% en estos casos, ¿no? ¿Puedo repetir, doctor, cuáles son los síntomas para que los papás estén alertas? Sí, cómo no, los síntomas son, la bacteria afecta básicamente dos órganos en la fase común. El cuadro de dolor de garganta con fiebre alta, con molestias para tragar importantes, y un enemigo en la garganta y aparecen placas o lesiones amarillentas. Y junto con unos bultitos en el cuello que son los ganglios. La segunda localización es las lesiones de piel, que parecen pequeñas lastimaduras o granitos, que cuando uno se los rasca, se lleva la bacteria con ellos y puede contagiar a otros. Esto, sobre todo, el contagio se hace en el ambiente intrafamiliar. A veces esta bacteria puede dar cuadro también así en asilo o en cárceles o en instituciones militares. Pero lo común es que esté consolidado en el ambiente familiar. ¿En qué casos, doctor, puede generar que se penetre en la sangre la bacteria? Digo, ¿depende el cuadro general del paciente? Es una buena pregunta. En general, los cuadros que pasan a sangre son cuadros excepcionales, que ocurren a veces en pacientes que tienen infecciones privas por varicela, o concomitantemente con varicela, o que están recibiendo alguna droga inmunosupresora, que aparentemente no es este el caso. Es este caso que ayeron dentro de ese grupo raro, poco frecuente, que hicieron enfermedad invasiva. Para no preocupar a la población, esto no es un brote, no hay una epidemia y no hay vacuna que previene. Lo que sí es aconsejable para la población, especialmente para los padres, es que consulten perconmente. Si un chico tiene dolor de garganta, con fiebre alta y molestia para tragar, que lo vea su médico, o que concurre a la guardia del hospital para saber. O lesiones de piel, que pueden parecer benignas, también hay que controlarlo, sobre todo cuando esas lesiones molestan bastante o duelen, consultar perconmente al médico. Esta bacteria, tratada perconmente con un muy viejo antibiótico, con una penicilina, evoluciona en forma perfecta, y la mortalidad en realidad es bajísima. En estos casos son excepcionales, ¿no? ¿Hay un tipo de riesgo, de edades? ¿Por qué en estos casos derivaron lamentablemente la muerte de estos chicos? En lugar, los factores de riesgo son, padecer varicela, tener tratamiento con drogas inmunosupresoras, como los corticoides, o ser paciente que tiene enfermedad inmunodeficiente. Ahora, el fallecimiento de estos dos pacientes estuvo dado básicamente porque la bacteria pasó a sangre, cuando pasa, libera una serie de toxinas que afectan a múltiples órganos y lo hace prácticamente inviable. Estos chicos llegaron tardío a la consulta, a los dos que fallecieron. Por eso...